Yo cometí un error grave y asumí esa responsabilidad y renuncié a mi cargo. Y lo que espero yo poder probar y transformar esta investigación es en la oportunidad para demostrar mi total inocencia de que aquí no hubo ilegalidad alguna. ¿Delito o error? Renunció a su derecho a guardar silencio y como imputado de cohecho, delitos tributarios y negociación incompatible. El presidente declaró ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes deben determinar si los más de 400 informes que Insunza realizó para Antofagasta Minerals, mientras era diputado, constituyen o no alguno de los tres tipos de delitos por los que se le investiga y si hubiera más empresas involucradas. A la salida, como escucharon, Insunza dijo, cometí un error grave y por eso renuncié a mi cargo de ministro. Cierto que asumió la responsabilidad política dejando sus funciones en la moneda a poco de conocerse las asesorías que prestó Antofagasta Minerals mientras ejercía la presidencia de la Comisión de Minería. Cuando renunció sostuvo que dichas asesorías no eran cuestionables, dado que él actuaba con libertad de juicio frente a la minera. Agregó que hoy los estándares eran más altos. Al parecer, el ex ministro ha variado con el tiempo su percepción y califica su actuar como un error grave. Pero sucede que más allá de lo que determina la justicia, desde el punto de vista ético, desde siempre, ser funcionario público y recibir un sueldo de una empresa sobre la cual además se legisla es incorrecto e inaceptable. En otros países, el solo hecho de que un funcionario público acepte dinero de un privado se considera delito, más allá de si después le hace un favor. En Chile, no. Para que haya cohecho es necesario probar que el funcionario público cumplió con sus funciones habituales, pero motivado por el pago o que las incumplió por idénticas razones. Tema interesante de revisar, junto con la necesidad urgente de subir las penas de cohecho y soborno que hoy parten, y a menos que se apruebe un proyecto o un grupo de senadores, seguirán partiendo en ridículos 61 días. Hoy, en CNN Prime.